Laboratoria se utiliza para dar a conocer puntos de vista, para convencer a la gente sobre cierto suceso o acontecimiento. Sin embargo, es muy importante prepararse muy bien para un concurso en el que los temas de controversia se hacen más populares. Uno de los temas fundamentales y que siempre van a causar controversia es la situación social, política o económica que existe en nuestro país. A partir de eso, pues el papel de la juventud en la sociedad, los diferentes movimientos sociales que han existido. Medio ambiente, cultura, arte, deporte, participación juvenil, son algunos temas que se utilizan dentro de la oratoria, incluso temas infantiles. Mi primer tema fue sobre los pandas y el peligro de extinción, entonces me enseñaban esos libros donde tienen tanto como las fotos. Era como si yo le fuera a platicar a mis amigos y a mis maestros qué estaba aprendiendo. Sin embargo, es muy importante que el orador se prepare y sepa hablar de cualquier tema. Hoy, nuestras lenguas son nuestra arma más poderosa para reclamar justicia. ¡Debemos disparar palabras! Y a partir de ahí, te acercas al escenario, presentas de dónde vienes y empiezas con una introducción del tema. Vivimos en un Estado que es rico en etnias, por eso ese fue mi primer tema en el concurso del Universal. Y gané y fui a representar al Estado. Hablé sobre la discriminación a la mujer indígena. Ahí me da la oportunidad de ser la primera mujer que gana. Muchas personas piensan que la oratoria es solamente saberte expresar, sino que a diferencia de esa idea, la oratoria te enseña a que debes de fundamentar lo que piensas para que pueda tener una valía en lo que estás haciendo. No tienes que escoger algo en específico, simplemente un tema en el que creas aportar algo a la sociedad. Debe ser de interés no solo para ti, sino también para el público. Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.